Con Banamix, por hacer lo que siempre haces, ganar no cuesta nada. Usa tu tarjeta de crédito o débito Banamix más de una vez a la semana y gana el doble de tus compras de la semana, del mes, de octubre a diciembre y ganaste el doble de tus compras de todo el año para lo que tú quieras. Con Banamix, ganar no cuesta nada.